Escucha, escucha, la luna está llegada, este lugar mágico de espuma y mar, de noche y luna, de luna y amor. Escucha, escucha, la luna está llegada, escucha, escucha, mírate en el espejo del mar, escucha, escucha. Escucha, escucha, la luna está llegada, escucha, la luna está llegada, o si quer? Y tú estás en fondo, en fondo no lo sabes. Yo pecho que tú, lo sabes que la felicidad no te la revela nadie. Y infatti estoy aquí pronto a prenderla, solo si lo querías. ¿Dónde? ¿Dónde es la felicidad? ¿Dónde? Yo no lo gusta mai. ¿Dónde? La doña te da mi vida. ¿Dónde? Por el que pósito. Escucha, escucha, mírate en el espejo de la luna. El mar está llegando. Escucha, escucha. Yo soy siempre yo, que te digo, ancora una canción es para ti. Tú que eres la única, la doña más importante para mí. ¿Dónde? Yo no lo sé. Yo no te. Un amor puro e sincero e scoprirai con me. El vero amore ha notanato la soccorrenza che. ¿Dónde? No tornerai mai più da te. ¿Dónde? ¿Dónde la felicidad? ¿Dónde? Yo no te. ¿Dónde? 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 Soy siempre yo que te digo aún una canción para ti Tú que eres la única mujer más importante para mí Aunque tú estás en fondo, en fondo no lo sabes Yo quería que él un día me amara así como yo amo a ti Para el resto de la vida habita insieme a mí Y estaría en el intenso que me Y amor, yo quiero